Música Sometimos un proyecto de ley, lo reintroducimos sobre la juca. Entiendo que la juca no se debe de usar en República Dominicana por la cantidad de niños, jóvenes y adultos que se están enfermando y al mismo tiempo se están muriendo. Entiendo que la sociedad en sentido general debemos de unirnos para que nuestros hijos no se sigan muriendo ya que sabemos que la juca produce cáncer, de pulmón, de garganta, de lengua y otras enfermedades. Así lo ha dicho el Ministerio de Salud Pública que da la voz de alerta, la voz de alarma de que muchas personas que están usando juca ya están enfermas y otras están muriendo. Y aquí en la provincia de Duarte también una joven de Villarriba murió, una conductora de un programa radial. Entonces yo entiendo y me informan que hace poco un joven de menos de 20 años también murió por consumir buca y eso es inconcebible. Entonces yo digo que los diferentes sectores tenemos que unirnos. Vamos a unirnos los legisladores, la justicia, las iglesias y sobre toda la familia. Tenemos que unirnos y rescatar los valores que se están perdiendo. Si vemos tanta violencia, si vemos tanta delincuencia, si vemos tanto feminicidio y que cada día va en aumento es porque estamos formando nuestros hijos mal. Un llamado a la familia a que formemos a nuestros hijos. Un llamado al gobierno central que le dé más recursos a las instituciones que tienen que ver con la prevención y política para que no sigan matando tantas mujeres y volviendo a la juca a hacer un llamado a la población en sentido general de que estemos velando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes para que no sigan consumiendo juca. Porque eso viene del oriente y nosotros ahora estamos imitando cosas negativas, trayendo cosas negativas. Vamos a ver de qué manera traemos cosas positivas de otros países y abolir las cosas negativas como es la juca. Yo seguiré defendiendo este proyecto que introducimos. Ya hemos hablado con varios diputados. Estamos conscientes de que la Cámara de Diputados está conscientes de que debemos de aprobar ese proyecto de ley y ya estamos haciendo hincapié con los senadores para que no se nos caiga en el Senado y que también se apruebe. Vale la pena prevenir que lamentar. No queremos seguir viendo morir nuestros hijos.